Yo soy la chicanita De tierra caliente vengo A cantar con todo el alma Esto que traigo aquí dentro Dentro de mi alma yo traigo Muchas ganas de cantar A todo ese lindo estado Que se llama Michoacán Michoacán, qué bello estado Orgullo de mi nación Y aunque yo me encuentre lejos Lo llevo en el corazón Michoacán, Michoacán qué bonito ha estado De músicos negro, pero es que al mundo ya le ha gustado Yo soy la chicanita, lo grito con alegría Que viva México entero Porque es la tierra mía Nacida en California De corazón michoacano Nací pa' cantar canciones A toditos mis paisanos Me llaman la chicanita Michoacán, y mi suerte voy a probar Cantando bellas canciones Cantando bellas canciones A mi lindo Michoacán Michoacán, Michoacán qué bonito ha estado De músicos negro, pero es que al mundo ya le ha gustado Y yo soy la chicanita Y yo soy la chicanita Lo grito con alegría Que viva México entero Porque es la tierra mía Que viva México entero Porque es la tierra mía Y yo soy la chicanita Música 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 Entre más y más yo pienso en ti, más y más y más se agranda este amor, y yo nunca pienso dejarte de amar, porque eres la virgen que en serio he querido yo. Dime la razón por la cual ya ni me hablas, porque es hasta la angustia, que me está matando, pero la verdad yo ya no sé qué hacer, sacarme del vicio, echarme a perder. Música 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 Música